hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de bakugan defenders of core déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora estamos en la nave de marucho y ante el capítulo hemos ido a reino unido y descubrimos lo de lo que son los lentes infrarrojos los cuales pueden detectar energías núcleos verdes y en algunos muros de infrarrojos para algunos láseres infrarrojos para que te detectan tu presencia ahora mismo ya estamos vamos a completar la siguiente misión que sí que vamos a completar la misión y vamos al viejo castillo en una batalla en reino unido unido que diga aquí está bold bold son trampas bakugan creo que los vexos han descubierto cómo clonar trampas bakugan exacto podemos clonar cuantas trampas queramos eso es rastreo hasta parar esos gusanos de vexos dadme a percival vos es que pretendes vencerme a base de mal aliento y mala leche jaja qué me dices luchas conmigo por percival ya que estás aquí porque no luchas tú yo ya no puedo luchar ya se acabó es imposible no te rindas antes de siquiera luchar necesitas algo en lo que creer si me vencen perderemos a percival y seguramente a drago para siempre todos cuentan conmigo qué presión piensas qué piensas hacer chico lo haré y estamos nada más que vamos a cortar bakugan y a ver si podemos mejorar no tiene no hay nada que mejorar es el tipo web la movilidad es vuelo y que su especialidad son los disparos así que vámonos y ahora vamos a colocar los hologramas un holograma y comenzamos la batalla listo aquí están los tips para utilizarlos listo comenzamos la batalla drago entra en acción listo tenemos que proteger el reloj el big ben la batalla ya Toma, toma, toma Aquí tenemos Vámonos Toma, 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 toma Toma combo Y un solo golpecito y ya Y tenemos la salud Bueno, es tu turno Ya que tantos ansias Luchar Pues te doy la oportunidad De luchar contra mi Y Y Vol nos lanza un Bakugan Ellos, ah, Brontes No es tan, nada más Toma, no toques Ya entiendo la mecánica de interrumpir combo Ahora, carta de poder activada O combo del dragón Más o menos Ya tienen, ya está tocado los hologramas Así que Y terminamos Si se mueve un poquito Si notan el movimiento de la consola Es que Lo siento Ahora vámonos Ya hemos vencido a Brontes Y hemos Derrotado a todos los Bakugan Que habían ahí En esa área Hemos impedido que destruyeran Tanto el monumento Como el holograma Y Vol se va Y recuperamos a Percival Bien hecho Parece que has encontrado Tu razón para luchar Los Bexos también te pillaron Los Bexos también te pillaron Estaba despiando a los Bexos Y me topé con Link Fui descuidado Si ves a Ingram Rescatadla por mí Por favor Os ayudaré A buscar a Mira Gracias Si veo a Ingram Haré lo posible Para recuperarla Gracias Por salvar a Percival Más vale cuidar Bien de él El tipo El típico tipo duro Y eso Y vamos a dejarlo por hoy Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta de acá O si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete Y sube videos Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Garby7na Protatas Gamer JeffreyGTV Yunes Elbow E Historias de Terror Con Uncle Willy Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!